...el electoralismo, sino de todo lo contrario. Estoy intentando explicar que a la derecha, y en base a unos posibles resultados, y voy a dar tres factores, tres factores. Se le pueden atragantar estas elecciones y se le puede terminar de hacer esta campaña electoral muy cuesta arriba. O sea, que no estoy hablando precisamente de electoralismo, sino al contrario, de una mala estrategia en el electoralismo, que es precisamente todo lo contrario. La primera de ellas es qué tan mueve al electorado. Como sabemos, demográficamente, a Miguel Ángel Blanco le conoce ni siquiera un quinto de la población. Y a una inmensa mayoría de la población, si le pide señalar por dónde eligen a Bildu, te pueden señalar a Andalucía o Canarias. Entonces, ETA no mueve el electorado. Eso es un dato objetivo. Siguiente dato objetivo de esta campaña electoral. El Partido Popular estaba esperando una crisis económica y coyuntural que no ha llegado y que no se ha materializado. De hecho, hoy vuelve a haber unos datos positivos en cuanto a la crisis económica y coyuntural. Yo llevo años y años diciendo que la estructura económica de España hay que reformarla de arriba abajo. Pero la parte coyuntural, una gran parte de la sala de máquinas de la derecha mediático-política estaba esperando una crisis económica que nunca ha llegado. Y en tercer lugar, que nunca ha llegado hasta el día de hoy o hasta estas elecciones municipales. Y en tercer lugar, nos encontramos en un escenario en el que el Partido Socialista puede ganar en número de votos las elecciones municipales o quedarse muy, muy, muy cerca de ello. Y esos son los datos de verdad. Si el Partido Socialista gana en número de votos las elecciones municipales, los resultados se van a atragantar ampliamente, aunque sea simplemente por un número escaso de votos. Entonces, esos son los hechos. Esos son los hechos de una campaña electoral que se puede terminar de hacer muy puesta arriba y que se juegan especialmente los resultados en que a ver si la derecha en cuanto a poder político consigue darle la vuelta de Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y la llamada Comunidad Cántabra, pues necesita mínimo mínimo tres. Si no también, además del resultado de las elecciones municipales, en número de votos. Si no se da la vuelta a mínimo 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 tres de esas siete, pues ahí es donde se verán los resultados. Entonces, vamos a ver lo que queda, que son apenas siete, ocho, nueve, diez, doce días de campaña y vamos a ver lo que pasa, pero habría que estar más cerca de lo que mueve el elector.